Todo comienza con una escena que explica el origen del virus Donde vemos a este vato que es el wey de Workaholics Él trabaja como conserje en un laboratorio o algo así Y ahí lo vemos chambeando y escuchando sus rolitas para trapear Mientras este sujeto calvo se intenta comprar unos taquis El wey de Workaholics ve a una persona con la que parecen estar experimentando Y se mete a mitotear Y por andar de chismoso resulta ser mordido por una especie de zombie Así que el wey de Workaholics ahora es un zombie Y va y muerde al calvo quien no pudo comerse sus taquis Este incidente da inicio al virus de los no muertos Y por eso hoy te resumiré A la mierda con los zombies Aquí nuestros protas son tres compitas Oggi, el gordito buen pedo Carter, el chistoso Y Ben, alias el cíclope Y si te fijas son como Jimmy Neutron, Chin y Carl Si tú no viste esa serie pues mírala wey Está bien chila la neta Si o no, díganme si o no si se parecen o no Estos tres compas son scouts Y tienen a su líder chavorruco de scouts Y estos weyes están aguitados Porque no hay nadie que se les quiera unir Pero eso vale madre porque en la noche Le harán una condecoración al compa Oggi Le darán la medalla de Cóndor El mayor honor que puede recibir un scout El pedo es que el Carter y el Ben Están hasta la madre de los scouts Son cosas de niños dicen ellos Así que en cuanto puedan se irán de ahí Pero ese día no porque es el día especial del Oggi Los morros atropellan a un chivo Pero llega Kendall Una güera muy guapa hermana del Carter Y quien le gusta al compa Cíclope Lo malo pa'l compa Cíclope Es que la güera ya tiene vato Y al compa Carter le gusta la amiga de su carnala Y se la intenta ligar en español Yo tengo un fiesto de mis pantalones Oh gracias Que calán el vato si o no eh Total Las morras invitan al Carter y al Cíclope A una fiesta en la noche Y el novio mamón les da la dirección El pedo es que en la noche Tienen lo de la condecoración del Oggi Pero el Carter muy vivo le dice al Cíclope Güé Hacemos lo de Loggi Y cuando se jeteen Nos vamos a la peda A lo que el Cíclope le responde Jalo Luego van a buscar al chivito que atropellaron Pero este ya no estaba Luego pasamos a ver al líder de los Scouts Quien estaba preparando el terreno pa' la noche Y se encuentra la identificación del calvo del inicio de la peli Para después ser atacado por un chivo zombie come hombres El güey con sus técnicas Scouts derrota al chivo Pero el calvo de los Takis si que logra morderlo Y mientras esto pasa los morros quieren comprar pisto Pero pues son menores de edad Así que le piden el paro a una güera que al parecer es stripper Esto luego de que el Cíclope le mostrara sus skills de Scout Ya con el pisto los morros llegan al bosque donde le darían la medalla a Loggi Pero el líder de los Scouts no está ahí Así que los morros empiezan a preparar el campamento en una escena muy de amigos Y así llegan hasta la noche Y el Gordis se duerme Al dormirse los otros dos ya se andaban yendo a la peda Pero se encuentran el filero de la suerte de su líder Así que el Cíclope quiere averiguar que pedo Pero al Carter le vale madre y se quiere ir a la peda Y ya estaban por irse cuando son bien torcidos por el Loggi Y el pobre Gordito se agüita Porque lo iban a dejar Estos aprovechan y le dicen que ya se iban a salir de los Scouts Porque ya son niños grandes El compa Oggi los manda bien directito a la mierda Y los dos culebros se van a la peda El pedo es que al llegar al pueblo el Cíclope se da cuenta que no hay gente en la calle A pesar de ser fin de semana Pero al Carter le sigue valiendo madre Pasan por un table y no hay ningún guardia así que deciden entrar Y los güeyes luego luego se sientan en la barra a ver a una güera Pero la güera resulta ser un zombie y los ataca El Carter es atacado pero logra quitársela de encima Mientras el valiente Cíclope corre al baño Y el guardia zombie está por devorárselo Pero aquí la güera que les hizo el paro con el pisto les ayuda Y resulta ser bien canchera Y si trabajaba en el table pero no era stripper Era barman o barwoman como sea Al mismo tiempo el Oggi va a casa del líder scout a ver qué pedo Y al parecer el señor tiene una ligera afición por Dolly Parton El Cíclope se pone a alegar de que no cree que estén en un mundo con zombies Hasta que llega este tipo Y después de esto llegan un chingo de zombies de distintos tipos Buenos corriendo, otros caminando como mensos Y otros corriendo como los titanes anormales de Chingikin o Kyojin Esto mientras el Oggi es atacado por el líder scout El Oggi cae por las escaleras al sótano Y ahí se las arregla para derrotar al líder Y salir a buscar a sus compas En otra parte los morros y la güera llegan a la comandancia de policías Y resulta que los zombies también pueden disparar wey Vaya, estos zombies pueden hacer lo que necesite la trama Los morros se ven acorralados y terminan encerrados en una celda Rodeados por zombies El compa Oggi llega al lugar Pone música a todo volumen para distraer a los zombies Y salvar a sus compas Y aunque casi la caga logra salvar a sus amigos Los morros se escapan y ya iban de camino a un punto militar Pero se topan a este otro zombie Con el cual se ponen a cantar Porque como diría Amlo Abrazos, no balazos Pero un soldado muy moreno los salva Y les cuenta que evacuaron a toda la gente que pudieron Y que aún no saben bien qué pedo con el virus Llegan a una planta nuclear abandonada Donde se suponía que sería la peda Y donde se supone estaría la hermana del cárter Pero en él Al parecer el novio de la güera les dio la dirección mal a propósito Y ellos estaban de fiesta en otra parte El Oggi les dice Por pendejos El cárter le dice Tú qué gordo Y el Oggi le dice El ciclope quiere con tu carnala Y se empiezan a agarrar a madrazos Y aquí nos enteramos que el soldado moreno también estaba infectado Y ataca a la güerita canchera Lo bueno es que los morros logran ayudarla Y ella sigue siendo bien canchera Luego nos enteramos que piensan limpiar la ciudad bombardeándola A huevo, esa es la solución de los gringos siempre Esto para evitar que se propague el virus Así que para encontrar a su hermana van a casa del cárter Para ver si en su diario estaba la dirección real de la peda Porque a huevo, eso es lo más normal en la vida ¿Quién no escribe en su diario dónde se irá de peda? Aquí vemos a la güera canchera que le da al ciclope Tips de cómo ser hombrecito Y le enseña a besar Luego vuelven a ser acorralados por una horda de zombies Y huyen de ahí con ayuda de un brinca-brinca El ciclope como buen héroe se queda de último Y logra encontrar el diario de la kendal Pero ya no puede usar el brinca-brinca Y termina colgado por la ventana Agarrándole el pito a un zombie anciano Que chingados De alguna forma logran escapar Y terminan en casa de una doña con muchos gatitos Y aquí los atacan los michi-zombis comehombres Pero los morros logran escapar en el carro de la doña Y se topan con el líder scout Y aparte de haberlo amordazado y quemado Ahora lo atropellan La güera, Alodaryl, agarra una moto Y se va a conseguir ayuda Mientras nuestro trío de scouts Van a una tienda de herramientas Y usando sus skills de scouts Se inventan sus armas bien mamalonas Al mismo tiempo en la fiesta Un rubio zombie se dispone a comer papaya Para después convertir a esta morra en zombie también La Kendall está rodeada Y parece que ahí acabará todo Para los morros de la fiesta Cuando de repente Los tres scouts llegan al rescate Y con sus armas mamalonas Empieza el desmadre El compa Cíclope logra enfrentar Al novio mamón de la Kendall En modo zombie Y lo manda directito con San Pedro Salva a su crush Y de paso les indica a todos que escapen Mientras ellos distraerán a la horda Corralados y sin salida Deciden sacar su arma final Una bomba casera Con la cual morir como héroes Y no siendo comidos por zombies Y ya se encontraban haciendo sus oraciones Antes de activar la bomba Cuando llega la güera canchera Quien abre otra salida Los morros salen por ese tobogán Pero no sin antes activar la bomba Y pum Bye bye zombies Ya afuera y seguros Los morros se encuentran de nuevo con su líder Quien después de haber sufrido tanto A lo largo de esta película Es liquidado por una granada del ejército Poniéndole así fin a la historia Y ya todos felices Todos contentos nuestros compas Se salvaron La güera canchera Anima al Cíclope a que se le declara la Kendall Y si Se avienta al wey Todo un garañón el Cíclope Y en la escena post créditos Vemos de nuevo al líder scout A quien después de haber sido atacado por un chivo Mordido por un zombie calvo Amordazado y quemado por un gordito Atropellado Y reventado por una granada Es finalmente cagado por un pichón Ya nada más le falta ser miado por un perro Como dicen por ahí Tu no seas un cagón Y pégale una me gusta a este video Suscríbete a este canal Y déjame en los comentarios Que te pareció esta bonita película De amistad y zombies Checa mi canal Donde hablo de bonitos chinos Y pues ya no Ya es todo Ya se pueden ir Adiós